Asesoradas de manera sistemática por el Cuerpo de Bomberos de Cuba, varias son las entidades sinfoyeras enfrascadas en perfeccionar sus sistemas de protección contra incendios. Así figura la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios, inmersa en un proceso inversionista para desafiar la acción destructora de las llamas. Habilitamos seis hidrantes de agua con tomas especiales para poder instalarnos con el sistema de agua de los bomberos, o sea, con su técnica. Habilitamos dos tanques soterrados que tienen más de 8.000 litros de agua, que no lo teníamos tampoco, o sea, un grupo de medidas alternativas que ante una situación nosotros garantizamos que la empresa no va a tener dificultades para evitar pérdidas de recursos, que es en definitiva lo más importante. En el acto de apertura de la semana se socializaron los objetivos que persigue, relacionados con la reducción de riesgos organizativos y tecnológicos en centros laborales. Fomentar hábitos en materia de protección contra incendios en la población en sentido general, desarrollar otros eventos que ameriten esta jornada, y importante también el trabajo de los jóvenes con la juventud, que en las nuevas generaciones crear estos hábitos y un nuevo conocimiento en materia de protección contra incendios. En esta 51 edición de la jornada se estimularon 10 entidades sureñas por sus resultados en la gestión de un sistema protegido, propagar conductas profilácticas y elevar la cultura respecto a la prevención de incendios. Anabel Rojo, Notisur.